La fecha está cada vez más cerca. Celebramos nuestro octavo aniversario. Sí, este 29 de enero. Sonido Elegancia Juvenil. Sí, Sonido Elegancia Juvenil. Te trae un show espectacular. La orquesta que está rompiendo en todo el Perú. Ellos son los chicos de Son del Duque. Sí, Son del Duque con sus mejores éxitos. ¿Dónde está la macha más alere? ¿Tú y tus patas ya están listos para el espectáculo que le hemos preparado? La macha más vilena, la macha más alere. ¿Dónde, dónde, dónde está? Animación profesional Percy Ivances. En cabina DJ Sam. Fotografía profesional al estudio. Hacemos la cordial invitación a toda esa gente bailadora de Faicalito, El Horcón 1, El Horcón 2, San Juan, Capote, Ferreñafe, Guamantanga, Eureka, Mariátegui, La Ranchería, Chiclayo, Lambayeque, Río 2 y a todas esas manchitas chaleras. Pasa la voz que el día 29 de enero se baila hasta más no poder. Con Son del Duque. Celebrando el feliz aniversario de Sonido Elegancia Juvenil. Comenzamos desde las 6 de la tarde hasta el amanecer. Habrán regalos, premios y sorpresas para todo el público. ¡Te esperamos!